Cambiamos de tema para informarles que hay una nueva demanda en contra del gobierno federal, esta por retener a niños migrantes en hoteles y privarlos de tener acceso a un abogado. Los demandantes dijeron que en esas condiciones los pequeños no tienen la oportunidad de pedir asilo antes de ser deportados. En tanto, el Hotel Hampton Inn en McAllen, Texas, dijo que ya todos los menores fueron sacados del lugar y que terminaron con este tipo de reservaciones. Gracias por ver el video.